Al fin pude arrancarme tu negro recuerdo de mi pensamiento al fin he comprendido lo poco que vale tu amor para mi antes te quería y en cambio me dabas hondos sufrimientos ahora no te quiero eres flor marchita de mi frenesí no supiste aprovechar la ocasión que te brindé cuando casi de rodillas mi cariño te juré caprichosa, egoísta y mentirosa que me importa lo que pienses hoy de mi flor marchita de alma negra y vanidosa de desprecio nada vales para mi al fin pude arrancarme tu negro recuerdo de mi pensamiento al fin he comprendido lo poco que vale tu amor para mi antes te quería y en cambio me dabas hondos sufrimientos ahora no te quiero eres flor marchita de mi frenesí no supiste aprovechar la ocasión que te brindé cuando casi de rodillas mi cariño te juré caprichosa, egoísta y mentirosa que me importa lo que pienses hoy de mi flor marchita de alma negra y vanidosa de desprecio nada vales para mi y y y y y y y Gracias.